En materia de lo que es la conducción, el doctor Eduardo Fino, que ha sido durante estos cuatro años Secretario de Salud del Municipio, concluye con su tarea. Ha decidido jubilarse, pese a ser tan joven, así que le vamos a conceder ese derecho. Les pido especial, en estas circunstancias muy difíciles que está pasando en la salud y que está pasando en el país, especial apoyo a las nuevas autoridades. Van a necesitar un trabajo en conjunto, trazar puentes sobre la grieta social que hay en nuestra sociedad y especialmente en el hospital. Tenemos que superar esto para que el hospital hoy va a ser un ente de confianza, de tranquilidad para la población y que se priorice la salud por encima de los intereses sectoriales. Yo quiero recalcar que todo lo que hagamos acá en el hospital, el objetivo final de todo lo que hagamos es la persona que nos está esperando justamente cuando nos necesita. Es la salud de la población de Carué y de nuestro partido y siempre tenemos que pensar en esas personas como guía para realizar todos nuestros actos dentro del hospital. Sé que tenemos muchos por proyectar, muchos por brindar y más de lo que dijeron ellos, la forma de hacerlo es involucrarnos, participar y trabajar y así vamos a estar. Así que les agradezco y espero que los acompañen en todo. Gracias. Aplausos Gracias.